Y esta canción va dedicada a todos los camioneros de parte de Musical Bohemio de Garupa Misiones Eran dos amigos inseparables luchando por la vida van llevando un sueño de ciudad en ciudad de ser el dueño de su camión con mucha lucha y mucho sacrificio pagan la cuota de su camión se realizaba un sueño finalmente de empleado vas a ser patrón sus viajes eran interminables de cansancio, lluvia y ser razón eran dos amigos, uno recién casado iba a ser padre del primer varón con alegría venían viajando no veían la hora de llegar un camionero decía a su amigo te voy a dar mi hijo para bautizar pero el destino cruel y traicionero marcó la hora y el lugar la lluvia fina y la pista mojada en una curva fueron a chocar pero como cosa del destino una vida no llevó y agonizando en los brazos de su amigo dijo cuando serás mi hijo porque yo no voy en aquella curva lejana a orilla del camino una cruz clavada está marca para siempre la vida y el sueño de un camionero con esa muerte en su amigo solo recuerdo que darán de aquellos lindos y viejos tiempos que nunca más volverán pero el destino cruel y traicionero marcó la hora y el lugar la lluvia fina y la pista mojada en una curva fueron a chocar pero como cosa del destino una vida no llevó y agonizando en los brazos de su amigo dijo cuando serás mi hijo porque yo no voy y agonizando en los brazos de su amigo como cosa del destino y agonizando en los brazos de su amigo